El inicio de una tradición de excelencia jurídica Primer Congreso de Estudiantes de Derecho Bienvenidos a todos y todas, este es el primer Congreso de Derecho, perspectiva actual de Derecho. El primer Congreso de Estudiantes de Derecho, perspectivas actuales del Derecho, fue realizado los días 23 y 24 de septiembre del 2010, bajo la inspiración de uno de los templos del conocimiento jurídico, la Facultad de Derecho de la Universidad Latina. Tan magno evento representa el inicio de una tradición de excelencia de los estudiantes de la Ley U Latina. La organización estuvo a cargo de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Latina de Panamá. El Congreso concentró a un número plural de juristas para tratar temas de actualidad. Sin duda, esta fue una jornada jurídica exquisita. Quiero felicitar a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Latina de Panamá. El Congreso de la Universidad Latina de Panamá. Espero que lo que se ha sido un gran iniciativa de los estudiantes y reiterar, mis felicitaciones por el Congreso. Asociación de Derecho de los Agentes Latina y al Congreso de la Universidad Latina de Panamá. Es muy interesante el Congreso, sobre todo el tema de lo que es la sanación de La Universidad Latina de Panamá en el año pasado de que cualquier ciudadano que se vea afectado por alguno del proyecto tiene el derecho de bienestar el que estamos de la norma de la autoridad. igual son los amigos desde que programar uno una sabiduría, uno teniendo la oportunidad de formar esta generación por no actuar por ignorancia y después de aprender este tema uno se siente con mucha más confianza de acercarse a las autoridades y de reivindicar sus derechos, que es lo que me dio. Quiero felicitar muchísimo a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Latina por esta iniciativa. Lo más importante que hay que comprender cuando se está estudiando es que las clases no lo digo todo. Hay otra serie de experiencias que son sumamente positivas y todo este proceso formativo que debe tener un abogado. Y es sobre todo este momento de debate. Este congreso que han organizado es un intercambio de ideas, tal vez se contrapone unas transformas y es lo que es precisamente el debate, lo que comienza el conocimiento. Yo pienso que justamente la Asociación de Estudiantes ha comprendido este sentido de lo que es estudiar más allá de las autoridades. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece el congreso aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad Latina? Es algo nuevo y me parece que es algo, o sea, algo innovador porque esto no hace bien suerte. Y es bueno para los que estuvieron estudiando la carrera que no tuvimos un reputado. El congreso representó una oportunidad crucial para debatir sobre temas y conceptos jurídicos de actualidad, la cual fomentó el intercambio de conocimiento entre los distinguidos ponentes y la amable audiencia. Muy buenos días. Es un placer extraordinario recibir una invitación para decir unas palabras sobre el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho de la Universidad Latina. Un esfuerzo extraordinario del rector y de la Asociación Nacional de Estudiantes de la Universidad Latina. Nosotros como profesores en un mundo en el cual todos estamos participando al unísono y la experiencia del primer congreso es valiosísima porque estamos aprendiendo elementos que nosotros le producimos y que son novísimos en el derecho de la Universidad Latina. De tal manera que, felicitaciones para los organizadores y para las autoridades de esta Universidad. Páximo. La Asociación Nacional de Derecho fue creada por el fin de que cada estudiante de esta rama tenga un enfoque directo con nuestra sociedad. Pues, como sí, en todas las formas, pero también tener la perspectiva más humana de nuestra sociedad. Por tal razón, el congreso es el primer momento que realizamos con la llamada perspectiva de Derecho Panameño. Tiene ese enfoque para que cada estudiante de nuestra universidad conozca más a profundidad los temas relacionados y que son de mucha importancia para la sociedad y sobre todo nosotros como instituto. Bueno, para mí el comienzo fue algo bastante interesante ya que tocaron temas de actualidad y lo cual me permite saber más acerca de lo que está pasando actualmente en el país. Bueno, pero se va bastante interesante desde el punto de la ambiental que se dio igualmente en el país. Porque es algo que, en verdad, nos debería preocupar a todos. Porque con el ambiente, la tranquilidad, nosotros tenemos que confiar. Y entonces, si nos afectamos y contaminamos, y lo que estamos en la ley, de acuerdo a lo mismo, no merecemos nosotros mismos de los Estados. Por eso, embramos con esta tese y embramos en teoría que sigan haciendo más congresos de este tipo porque nos ayudarían a todos como estudiantes de Derecho a aprovechar y saber cómo hacemos la falta. Buenas tardes. Mi nombre es Patricio Jordan, estudiante de Derecho aquí de la Universidad Latina, a presenciar el primer congreso de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Me ha parecido una nueva iniciativa donde nosotros, como estudiantes, hemos tenido la oportunidad de exaltar temas tan importantes como la ética y el medio ambiente por expositores de renom aquí en el ambiente jurídico judicial. Así que, me parece una tremenda iniciativa y un curso a todos los estudiantes y los participantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Latina. El bello Auditorio de la Universidad Latina sirvió de escenario para el Congreso, la cual contó con la participación de juristas de renombre, estudiantes de Derecho, representación del sector empresarial, gobierno, órgano judicial y legislativo. Claramente, el primer congreso de estudiantes de Derecho de la Universidad Latina fue todo un éxito. Soy Adam Morales, estudiante de Derecho de la Universidad Latina. Este es para ser el primer congreso que ha tenido la Universidad de Derecho. Se ha visto participación por parte de los estudiantes que se han publicado temas de gran importancia, como es la ética dentro de los abogados, respetar hasta dónde deberían venir de cada abogado y no hacer actos que falten a la ética y a la demás. Bueno, pues creo que este congreso nos acerca muchísimo tanto a estudiantes como profesores. Ya que nos tuvimos interactuar entre ambos, podemos también tomar personas de responsabilidad que nos incluyen y, bueno, no solo a nosotros los estudiantes, sino a todos los estudiantes en general. Es una manera de crear vida estudiantil y que los estudiantes de Derecho de la Universidad Latina y conozcan, además de sus clases, unos puntos de vista de otros contenidos que pueden ser expositoras. Excelente. ¿Y usted? Bueno, miro, para ser la primera vez creo que el congreso ha quedado muy bien y es lo mejor que hemos podido novedar los estudiantes de Derecho. Como dice mi compañera, podemos agregar parte de otras facultades, parte de otros conocimientos y haciendo que seremos todos los estudiantes. El congreso me ha parecido muy importante, muy significativo para todos los jóvenes los estudiantes de Derecho, ya que es una forma de implementar medidas para que la sociedad tenga conciencia con respecto a los problemas que estamos enfrentando. El congreso me ha colocado en el fondo de ¡Suscríbete al canal!